¡Hey! Buenas a todos, aquí Willyrex comentando y estamos de vuelta con un novio de ARC y en este caso estoy con la actualización que han sacado ahora mismo, la actualización de Halloween. Como vais a ver, hay un montón de cosas nuevas, entre ellas, por ejemplo, este Dodo Rex, el cual como vais a ver, o sea, es un bicho que sale, digamos que de forma, digamos que aleatoria por el mapa, en cuanto que cae la noche. Ahora mismo estamos justamente a punto de ver como está anocheciendo por allí y va a caer, va a salir la luna, la luna la cual es naranja y han, digamos que han cambiado bastantes cosas. Como estáis viendo hay distintas partículas por el mapa, hay calabazas, digamos que ahí enfrente estáis viendo unas que ahora vamos a ir a verlas, podemos amaestrar a las arañas y a los murciélagos, como estáis viendo aquí que tengo un murciélago, se puede montar encima de las arañas, tenemos calabazas que las cuales se pueden colocar aquí, cuando matas a un Dodo Rex que cuesta la vida, es una locura, es como un Dodo Alpha gigante, como un T-Rex Alpha, te da una máscara que la puedes poner aquí como estáis viendo y es como una skin, igual que la del T-Rex, pues igual pero en Dodo. Y luego también hay trajes, esos trajes que te los puedes poner también, que son trajes de, digamos que de huesos y se los puedes poner a los dinosaurios, si tenéis un dinosaurio entero de huesos, lo cual mola demasiado, o sea, vais a alucinar porque ahora mismo los alfas, todos los alfas, aparecen en forma de huesos, así que si os parece bien, os voy a enseñar el tema de las calabazas, también hay por alguna parte del mapa, están los espantapájaros y demás que podemos ir cogiendolos, cogiendolos, perdón, aquí tenemos las calabazas que como veis, pues bueno, salen normal, como una calabaza normal y corriente vaya, y hay Dodos Zombies que aparecen justamente con el Mega Dodo, que es este aquí, con el Dodorex, y aparecen al lado, entonces podemos ir, digamos que andando y encontrarnos un Dodorex rodeado entero de Zombies Dodos, que son los que van a aparecer al lado, y son como, bueno, Zombies, digamos que Dodos Zombies que hacen bastante daño, en plan como, podemos decir, como un raptor, así que bueno, voy a hacer que sea de día, mejor, y vamos a empezar a sacar a los animales que iría a sacar yo, pues simplemente porque es mucho más, como vamos a poner una hora del día, en plan, yo sé, las 12 de mediodía o algo así, así tan sencillo, las 12, ahora es de día, y no aparece ahora mismo el Dodorex, simplemente porque ha desaparecido, solamente aparece por la noche, de forma natural, los días duran mucho menos, y las noches duran mucho más, porque es Halloween, y esto va a ocurrir en los servidores normales, si jugáis de forma normal, va a ocurrir esto, y es el Dodorex, ¿vale? Entonces el Dodorex ahora mismo me va a ayudar, voy a ponerlo en ataque a mi objetivo, y vamos a sacar por ejemplo, a quien podríamos sacar, un Dodorex, vamos a sacar un Mega, vamos a sacar un Mega Raptor, ¿vale? Mega Raptor, que sería un Raptor Alpha, ¿vale? Así de sencillo, y es este de aquí, como estáis viendo, no me puedo atacar evidentemente, pero esta es la skin que tiene ahora mismo un Raptor Alpha, vais a ver tal cual lo estáis viendo aquí, pues así, y cuando lo matemos, pues que tengamos suerte, y nos den esto de aquí, que son disfraces, estos disfraces los podemos poner en los Raptors, nosotros tenemos Raptors, pues lo podemos poner ahí, y demás, lo mismo va a ocurrir si sacamos un Karno, sacar un Karno, este es mucho más grande evidentemente, Mega Karno, sale este bicho, que es un Karno normal y corriente, pero con el disfraz de esqueleto, y como os digo, estos disfraces los podemos poner luego nosotros a nuestros dinosaurios, si queremos, podemos coger y ponérselo en la montura, y ya está, como estáis viendo, un bicho normal y corriente, el Red Cross va a ser igual, pero también evidentemente mucho más grande, podemos quedar también en la cabeza, y ahora cuando saquemos al Mega Rex, como estáis viendo, que lo vamos a sacar en un momento, a ver, Mega Rex, a mí no me ataca evidentemente porque estoy en modo que no me pueden hacer daño, y me encantaría que atacasen, que atacasen a mi objetivo, la verdad, me encantaría que me echase una mano mi queridísimo bodo, pero bueno, es lo que tiene, voy a atacar a este, ponerles en modo neutral, ahí está, ahí está, ahí está, porque, por si no os habéis fijado, se ha cargado mi, se ha cargado mi murciélago, pero como vais a ver, el dodo echa fuego, y es una locura, no lo puedes amaestrar, pero evidentemente como lo he sacado en el creativo, lo puedes amaestrar también, y este me ha dado, esta es una de ellas, y lo tiene que tener, si no me equivoco, el dodo quizás, ¿es tú quién lo tiene? A ver, señor dodo, has quedado turno con la cabeza, ahí está, alfa, tirres, trofi, y aquí está el disfraz entero, así que bueno, voy a subirme aquí encima, vais a ver cómo es el echar fuego, es básicamente la misma animación que con el dragón, pero como veis tenemos un dodo rex que es, o sea, es una locura, y si ahora por ejemplo venimos aquí y hacemos que sea de noche, seguramente en unos segundos va a aparecer el dodo gigante, el dodo rex, a ver, voy a ver si, voy a poner un poco más tarde, a ver, las 21 quizás, vale, a ver si vemos la luna, la luna debería estar demasiado arriba, no, vamos a poner otra hora, en plan las, las 19, ahí está, el dodo rex ha aparecido, y debería estar, bueno, ya te sale por cualquier parte del mapa que tienes que ponerte a buscarlo, y alrededor van a estar los zombie dodos, así que vamos a ver si lo encontramos, cosa que no creo que ocurra, y a ver si vemos también la luna, que es de color naranja, como habéis visto antes, pero que sería un poco mejor, a ver si conseguimos que sean las, que sean las 21, pero si las 20, a ver cómo está, dónde está la luna, no, creo que no podemos verla, o sea, ah, vale, está justo encima ahora, en serio, es flipante, bueno, ahí está la luna, la luna de color naranja, por si lo queréis ver, ahí está la luna, no es una luna llena, por eso queda un poco raro, pero cuando sale luna llena, tiene lo que es la, digamos que la silueta de la cabeza del dodo, así como gritando, en la luna, pero bueno, vamos a ver si encontramos ahora mismo al dodo rex y a sus zombies, y cuando se encuentre, pues nos vemos. Bueno chicos, otra de las cosas que he encontrado ha sido el comando para poder colocar aquí los espantapájaros, madre mía, ya anochece justamente el momento para que todo esto quede más épico, ¿veis? Ese es el comando de los espantapájaros, lo podemos encontrar por ahí, pero también lo podemos graftear de una forma u otra, y justamente os quería enseñar también como quedan las nuevas tumbas, que son totalmente distintas, ahí está, y ahí está. El lodo rex, digamos que aparece por todo el mapa, es una locura, y también puede ser que encontremos, eso que estáis viendo aquí, que son, digamos que distintos disfraces para otros dinosaurios, hay dinosaurios, digamos que con huesos, que son los alfas, pero también están otros dinosaurios que no tienen huesos de forma natural, pero tienen disfraces, y está el trique, que este de aquí, perdón, el estego, que este de aquí, y el trique, que de dónde lo tengo, el trique que está también aquí, el cual también lo puedes poner de esqueleto, entonces cuando entras aquí en el inventario, que se me deja, ¿veis? Tenemos aquí una cosa que pone el disfraz, y podemos ponerle normal, o podemos ponerle, digamos que con... A ver si consigo salir de aquí, o sea, creo que no voy a poder hacer... Ojo tío, me cago en todo, así, ya está, digamos que podemos ponerle esto, o bien con el disfraz, que queda mucho, mucho mejor, y ya sabéis que si te dice esto opuesto, podéis directamente dejarlo cuando acabe el evento, es decir, cuando acabe el evento del Halloween, aún así te os puedes quedar con esto, y ser el único que tenga esto, a lo mejor en verano, el único que tenga esto de Halloween, así que queda súper, súper guay, los dodos zombies aparecen con el resto, y son zombies, o sea, dodos normales y corrientes, solo que hacen un poco más de daño, no tiene nada espectacular, pero lo que sí que han metido ha sido, como os digo, pues todo el tema de los espantapájaros, el tema de las calabazas, también está muy divertido, que lo puedas ver por ahí, y han cambiado un poco el tono a algo más otoñal, como estáis viendo en los... en algunas partes de... de aquí, de... como se dice otros árboles, y en la vegetación que vemos durante el mapa, así que bueno, creo que esto es prácticamente todo lo que han añadido, está muy guay, la verdad, o sea, no contaba con esto para nada, el tema de que pongan la lluvia de cometas, que pongan... ¿dónde está aquí? el... la luna, a ver si sale de algún... algún día, está... ¡ah! está aquí arriba ya, la luna que tenga esto arriba queda guay, evidentemente si estuviese siempre luna llena, molaría mucho más, pero bueno, imagino que lo irán arreglando, eso ha salido prácticamente hace una hora, o sea que habrá una serie de parches durante toda la semana para que esto funcione correctamente, y nada, lo he dicho, espero que os haya gustado, sigo intentando arreglar todo el tema de la serie de mods, así que no os preocupéis, y nada, con el dodo zombie me despido, y espero que nos veamos, un saludo a todos, y adiós.